Bueno, seguimos con esta siguiente parte de la conversación sobre la literatura, el arte, la cultura de la región piura aquí con el señor escritor, poeta, estudioso, Armando Arteaga. Don Armando, entramos al tema del bandolerismo, me estabas comentando un poquito el bandolerismo de cómo influyó quizá en la literatura o en la cultura popular de la gente. El bandolerismo es un movimiento que se da en el país de esta gente que robaba para repartir a los pobres, o sea, contra el amonalismo de la época. En algunos sitios llegan a la categoría de héroes, por ejemplo, hay un famoso bandolero que es Luis Pardo, en Ancas, chiqueando, entonces, tiene un monumento ahí en su casa. Un señor me dijo, bueno, si el país ha lleno de monumentos de villanos y de bandoleros, este señor es un santo, ¿no? Y, bueno, Luis Pardo es también muy valorado en Ancas, pero hay un bandolerismo incluso en Apurima, en la Ancas, en Cusco, que era vigiato un poco, ¿no? Que es otro fenómeno de los campos, ¿no? Son rateros de ganado. De ganado, de ganado, ¿no? En tiempos de crisis, ¿no? De sequía. Y en Piura, igual que en Cajamarca, se da este sitio, ¿no? El gilero de Mascarán, un famoso cantante de guainos, tiene un guaino de su autoría, yo lo conocí, este señor, llegó a ser congresista. El gilero de Mascarán, este, él tiene un guaino que se llama Verdad es que Amar. Ahí habla, dice, si viviera Luis Pardo y fue Granadama, otras cosas serían, ¿no? Ah, sí, sí, lo suena. Sí, busca, lo entiendo, tú, el guaino. ¿De qué año será ese guaino? Yo lo escuché de niño. O sea, ese guaino debe ser mínimo en los años 60, ¿no? Sí. Qué loco, ¿no? Y el programa de Mascarán ya había pasado a la frontera pirana. Sí, 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 ¿no? Y es que el Perú siempre, la gente cree que el Perú, siempre se están moviendo, la guerra con Chile, la gente se movía, la independencia, así como hay movilaciones ahora de Venezuela, se movían así a pie, caminaban en el país. Solo que no había Facebook. No había redes sociales, si no, ¿cómo sería, no? Pero había ese movimiento en la gente antigua, este, y de ahí se producen las montoneras. Una de las grandes novelas de Vega Seminario es Montoneras. La Montonera, sí. Es un novelón, por ejemplo, ¿no? O los Jumbres de los Jaballeros del Delito también, es un poquito la historia. Sí, 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 es la historia de López Arruja, ¿no? Pero buscando ese eje que tú dices que está en este eje de la ruta del jabón, como le llaman, donde hace en cierta forma su fortuna don Calisto Romero, que vendía su sombrero de Toquilla, de Loja, Cuenca, que venían por Ayabaca, Suyana, esa ruta era de, y que va a predominar en la literatura con Matalaché, las tinas, estas casas que hacían jabón, ¿no? Que se vendían porque había ganado, ¿no? O sea, todo eso surge y nos presenta una literatura del bandolerismo, ¿no? Que se da, en nuestro caso, con autores como Spinoza, pero también como Teodoro Alzamora, y yo te hablaba de don Raúl Estuardo Pornejo. Ha trabajado en ensayo y tiene una novela inédita que me temo que se haya perdido porque él murió en circunstancias difíciles y eso posiblemente ha terminado en manos de un cachinero, ¿no? Ojalá se pueda recuperar, ¿no? Pero es una buena novela que yo tuve la oportunidad de leerla, era muy buena la novela, ¿no? Sobre Floyd Lama y Lama, ¿no? Y este, don Armando, entonces, digamos que el bandolerismo, ¿no? De principios o de mitad del siglo XX, de antes de la mitad del siglo XX, ha marcado mucha pauta literaria, por así decirlo, para los escritores? Sí, y está en Ecuador también, está en Loja. Ellos tienen una gran novela de Leacer Cárdenas, ¿no? Sangre y polvo, ¿no? Es que se llama, es una gran novela, sobrenombriones, pero con un gran valor literario, ¿no? Este, yo creo que todavía hay que sacarnos el clavo con otra novela, a alguien que escriba la gran novela de Floyd Lama, ¿no? Este, yo creo que están bien las que se están haciendo, las que ha hecho a Zamora, este, ¿no? La que ha hecho también Spinoza. Pero creo que ese tema todavía no se va a clausurar. Yo tengo interés en hacer una película, por eso. Por ejemplo, eso es un tema muy interesante. Cuéntenos un poco sobre ese tema. Bueno, es que falta de imagen. O sea, hay un proyecto de películas sobre Floyd Lama. Yo fui ya a la vieja a hacer vocaciones, ¿no? Y ahí, ahí quiero empezar, ese terreno árido que, que... Muy de Fruináramos. Sí. Pero fíjate, estuve buscando el personaje y solo encontré una foto de un campesino con la vestimenta, los ponchos de esa época. ¿Cómo era la vestimenta de esa época? Era muy sencilla el campesino, pero era un poncho con botas, ¿no? Este, y bueno, un sombrero, ¿no? Sencillo, como se dice el campesino, pero que hoy ya eso se perdió, ¿no? O sea... Claro, y... Porque he visto ponchos cuando he ido de viaje. En Guacabamba tiene un poncho verde. Sí. ¿No? Y Ayabaca tiene un poncho... Más oscuro. Oscuro, sí, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo... Y he visto ponchos chicos también. Chicos. Como México. Sí. He visto en fotografías de otra característica, ¿no? Hay que hacer un estudio de la vestimenta para definir... Porque hay una foto sobre... De Florian Alhama fallecido, abatido. Sí. Es la única que hay. Y hay un dibujo, nada más. No hay más. Creo que está con un poncho. Sí, sí, seguramente. Y está ahí, pero se me hace muy bien la foto, ¿no? Es una foto real de... Pero es en Lambayeque esa foto, ¿no? Que está en el libro, ¿no? Sí, está en el libro. Y hay un dibujo, hay un dibujo y no hay más. Sí. No hay más de Florian Alhama. Habrá quizá que ver fotos de los diarios de esa época, ¿no? Quizá. Podría ver. Ver la industria, el tiempo, por ahí, ¿no? Los que hacía Don López Albuja, ¿no? Esas cosas, sí. Porque López Albuja sí que conversó con él, ¿no? ¿Con Florian Alhama? Sí, sí, sí. Ah, mira. Qué loco. Entonces, mira, ahí hay dos cosas que nos unen. Un gran personaje, ¿no? Sí, es un personaje de la literatura, ¿no? Pero hay otro personaje que enriquece en Piura también, que es Manuelita Sainz. Ah, Paita. Y el profesor de Bolívar, Simón Rodríguez. De Mendoza, si no me equivoco. Simón Rodríguez, claro. Simón Rodríguez, sí, sí. Este profesor de Bolívar, el maestro de Bolívar, son personajes de la historia que tienen una característica universal. Por ejemplo, a Manuelita Sainz, cuando está en Piura, Ricardo Palma trabaja ese tema, de recuerdo, pero ella la busca Garibaldi, la va a buscar, el reino italiano. El autor de Melvi, ¿cómo se llama? Melvi. Este, el autor norteamericano, ¿un acuerdo? Es la visita en Paita, porque... ¿De Movistos? Sí. Ah, este. Melvi, pues. Melvi, el autor norteamericano. Sí, el autor norteamericano, sí, sí. El autor norteamericano. Él, él, ella traducía en inglés, porque dominaba muy bien el inglés. Y ese personaje que está en Paita, que hay que reivindicarlo también. Sí, por eso me hagan un... Están escribiendo, la feminista, están escribiendo, la están reivindicando, pero yo creo que Manuelita no era feminista. Tenía rasgos, tenía un feminismo, ¿no? Muy avanzada en su época. Pero ella era una mujer muy aguerrida, de otro tipo. Y ahí el libro, o sea, eso es la primera...